En el norte del país el temporal comenzó en la madrugada con acumulados de lluvias de entre 15 y 55 milímetros registrándose caída de granizo en la ciudad de Rivera y en Baltasar Brum, departamento de Artigas. El Instituto de Meteorología advierte por caída abundante de lluvia y fuertes vientos en la franja centro, norte y este del país así como la formación de un ciclón extratropical para el sur y este. Los volúmenes más importantes durante todo este periodo y los fenómenos más importantes asociados a lluvias y tormentas se prevén en la franja centro, oeste y norte del país acumulados que oscilan entre 50 y 100 milímetros puntualmente superiores. ¿Qué puede esperar para la zona sur? Bueno, en el sur tal vez lo más destacado de toda esta situación de esta inestabilidad va a estar asociado a la profundización de un ciclón extratropical lo cual no va a generar un incremento en la intensidad del viento en el sur y este del país a partir del martes en la tarde y durante la jornada del miércoles viento de componente este, noreste, con ráfagas en el entorno de los 60, 80 kilómetros en la hora puntualmente superiores para lo que es el sur y este del país que también va a estar acompañado de algunas precipitaciones pero repito, en cuanto al acumulado y la tormenta lo más intenso va a ser en la franja centro-norte y con respecto al viento lo más intenso va a ser en el sur y este. ¡Gracias!